Es intolerable. Sara está bien, jefe. Yo estaba con ella. Empezó a trabajar aquí cuando aún no llegaba a la barra. Puede que no tenga hijas, Tom. Pero haría lo que fuera por ella. Yo también. Como todos. Claro, jefe. Lo que sea por Luigi y Sara. ¿Acaso esos cabrones se creen que esto es el puto Luna Park? Los haré picadillo con mis manos. Ofrecemos protección. Si la gente se entera de que no podemos ni proteger a una de los nuestros de camino a su casa, ¿quién nos va a pagar? ¿Qué quiere que hagamos? Dadles una lección. Rompedles hasta el último hueso. Dejadles en silla de ruedas. Destrozadles la cara de tal manera que ni sus madres soporten mirarlos sin chillar. ¿Dónde se esconden? Un amigo del cuerpo me ha dicho que busquemos en Chinatown. Seguro que Big Beef sabe algo. Tommy, ve a ver a Vinny. Necesitamos armas. Después nos vemos donde... De acuerdo. Dejadlos tirados en la calle. Quiero que todo el mundo sepa que en nuestro barrio no tienen cabida los perros rabiosos. Por supuesto, jefe. Tal vez algunos de esos cabrones sigan por aquí. Inspeccionaré el barrio. Me encargaré de ellos mientras tú ves a Big. Buena casa. A ti también. Vale, cuando hayas terminado con Vinny, ven a verme a Chinatown. Claro. Vamos a reventar cabezas. ¿A dónde ha ido a parar el respeto en esta ciudad, Frank? Hay tipos que estás dole a Sara en la calle. ¿Vienes a por más armas, Tom? Nah, ya voy servido. Polly y yo vamos a darles a unos niñatos que rondan por ahí. Nada de tiros en nuestras calles. Con que parta cabezas nos valdrá. Sam puso patas arriba el almacén de uno y... Firmados por el mismísimo Babe Ruth, ¿eh? Es una milonga, pero para el caso, esos niñatos ni se quejarán. No lo harán. Gracias, Vinny. No, 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 no. No, 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 no. Ya es la hora. Vamos, estoy calado. No sé por qué se mudó Biff a este vertedero. Pues ya sabes, está enamorado. No, pilló la fiebre amarilla cuando rondamos a esas fulanas de Shangai. A mí ella me gusta. Tu problema, Tom, es que eres blando con las damas. Biff, gordos cabrón, ¿cómo te va? Chutmao, luchín, ¿no? ¿Vas a ganar a nosotros? Calvo. Sé quiénes son. Están en la antigua estación de servicio a una manzana de aquí. Hacen trabajillos de vez en cuando. Poca cosa. Sabía que era buena idea venir. Cuando es poca cosa, es lo tuyo. Sal por detrás y cruza la calle. Están allí. Gracias. Nos vemos. Oye, Poli. Sobre la pasta... Tranquilo. Estoy esperando a mi socio. Vendrá la semana que viene. Paciencia. ¿Qué pasaba ahí? ¿Tienes un asunto entre manos con Biff? Un tipo me va a traer unos trajes. De los elegantes. Mexicano. ¿Me van a mandar trajes de México? No, idiota. Llegan de contrabando de un almacén de la ciudad. El sastre es mexicano. Nació allí. Vamos. Vive en Holbrook. ¿El don lo sabe? Sí, claro. Sacará su tajada. Pero tú no digas nimu. No he oído nada. ¿Reconocerás a esos capullos? Sí. Pero si no, lo único que tenemos que hacer es buscar a otros tipos en Chinatown como nosotros. Ahí es. Lo haremos así. Entraré y empezaré a repartir palos. Tú haz lo mismo. Nada de disparos. ¿Has tardado mucho en pensar eso? No. Es lo que se suele hacer. Mejor entrar por el lateral. Te lo juro, el mejor culo que diste en mi vida. Oye, oye. Billy es el tipo de la otra noche. Vámonos. ¡Viva por él! ¡Salid! ¡Aparece! ¡Hare que sea rápido! Así que no nos busquéis las cosquillas. ¡Ya! ¡Qué es mío! ¡Hijo de... No deberías estar ahí. ¡Vamos! ¡Tenemos que darles una lección! ¡Sube! ¡No dejes que coja la Billy! ¡Voy tu culo a resguardo! ¡Vamos para venir a nuestro territorio! ¡Vais a morir aquí! ¡Lo sabéis, ¿no? ¡Coge la pipa, Tom! ¡Me ha cabreado! No hace falta que me lo digas. Voy al norte, tú al sur. ¿Qué? Voy arriba. Tú ve por allí. ¡Vale! ¡Bien! ¡No sabes tú! ¡Hilly, hay que irse! ¡Ya! ¡Aparece! ¡Te pillé! ¡Venga, idiosas! ¡Reincontré! ¡Puido! ¡Hay que coger a Billy! ¡Acaremos con esos capullos para llegar a él! ¡Va por ellos! ¡Vení a llevarme al ascenso del Dianor! ¡¿De dónde están esta gente?! ¡Ve a por un botiquín! ¡Que vengan todos! ¡Todos! ¡El deshaceo de ellos! ¡Al inserio! ¡Bombadlo! ¡Está muerto! ¡ ¡Sos todos! ¡Sí! ¡Gol! ¡F dessert! ¡Bombadlo! ¡Foder! ¡Aquilado! ¡Por favor! ¡Jory! ¡Al suelo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mierda! ¡Tenemos que coger el coche, Tom! ¡Larco! ¡Vamos! ¡No podemos perderlos! ¡Recargando! ¡Cuidado, Tom! ¡La carretera es un río! Tranquilo, todo controlado. ¡No! ¡Que alguien! ¡Pero, pretenencia! ¡Vamos! ¡Tú puedes hacerlo mejor! ¡Cuidado! ¿Habías visto a alguien cagarse en los pantalones tan rápido? Aunque lo tope la lluvia, ese coche va dejando un rastro de mierda. ¡Te estoy recargando! ¡Dale, dale, dale! ¡No podemos dejar que se escapen! ¡Dale, dale, dale! ¡No podemos dejar que se escapen! ¡Esos payasos van a lamentar haberle echado el ojo a Sara! El muy hijo de perra se ha jodido él solo. Bueno, no se van a salir con la suya. ¡Vamos! ¡Líquídalo! ¡No! ¡No, no, joder! ¡Por favor! ¡No quiero morir! ¡No! ¡No quiero morir! ¡No! ¡No quiero morir! No puedes sentir pena por esos salvajes. Esos tipejos te matarían a la mínima. Tienes que apretar el gatillo sin pensar. Estoy seco. Pero este ya es historia. ¡Joder, Tom! ¡Espabila! ¿Recuerdas lo que querían hacerle a Sara? Sí. Pero... ¡Eh! Vayámonos de aquí antes de que llegue la pasma. Una escalera. Esta vida me va a dejar sin planca. Solo es suerte. En la siguiente recuperas tu pasta. ¿Quiere jugar, jefe? Hay que hablar de negocios, Polly. No hay marcha atrás. Unos socios nos han enviado esto desde el forense. Se llamaba... Gilotti. ¿Lo reconocéis? Sí. Es uno de los niñatos que machacamos. ¿Cómo acabó con un tiro en la nuca? Sí. Nos lo cargamos. Le hicimos un gran favor a la poli. Era un violador, jefe. Sí. Pues también era el hijo de un concejal. Matamos al familiar de un político. Y así Morelos se lo mete en el bolsillo. Dios mío. Y hay más. ¿Había alguien más junto a él? Sí, pero el otro ya estaba muerto. No me digas que era el sobrino del presidente. Dos tiros, Polly. Si vas a hacer algo, hazlo bien. ¿Sobrevivió? Sí. Está ingresado en el Semeri, pero saldrá de esta. ¿Os podría reconocer? No lo sé. Tal vez. Bueno. Vale. Mataremos dos pájaros de un tiro. El funeral de Gilotti será en St. Michael. Sam, tú estarás allí. Siéntate detrás y encuentra al cabrón suertudo. ¿Cómo lo reconoceré? Será el único que acaba de sobrevivir a un accidente. Se rompió el brazo. Va con cabestrillo. Sam va a necesitar una distracción para limpiar este estropicio. ¿Vas a enviar a Tommy a mojar el churro? ¿Es un bordel? Un club de caballeros, en la calle que baja de St. Michael. El don ha invertido mucho en él estos años. Sam y yo también. A pesar de ello, el propietario ha decidido de repente hacer negocios con el señor Morello. ¿Quiere que vaya y le recuerde sus obligaciones? Sí. Y luego vuela al local. ¿Qué? Si Morello quiere robarme mis negocios, se llevará cráteres. Mira, Tom, no podemos enviar a Polly y a Sam porque las damas ya los conocen. No les dejarían pasar de la entrada, pero tú podrás pasar. Vale. ¿Qué hago con el dueño? Encárgate de él al instante. Y si alguna furcia te ve, servirá de advertencia. Una vez fuera de combate, ve a su despacho del último piso, coge los documentos y el dinero que encuentres y pon los explosivos. Vincenzo te dará lo que te hace falta. ¿Y esa explosión será suficiente para que yo actúe? Sí. Pero sé listo. Solo disparas y sabes que no te van a pillar. Tommy, una cosa más. Una de las chicas le pasa a Morello información de nuestros asuntos. Antes de volar el local, ocúpate también de ella. ¿Qué... ¿Quieres que mate a una chica? Venga ya, Frank. La mala suerte se ha cebado con Tom. Pero hay que proteger a la familia. Se llama Michelle. Normalmente trabaja en uno de los pisos superiores. Tiene su foto en la carpeta. Muchachos, ¿todo claro? Sí. Tom. Todo claro, jefe. No me falléis. Vámonos. Ve a ver a Vinny. Nos vemos allí. He oído que estás buscando algo que haga boom. Dales a esas chicas un pequeño susto de parte del tío Vin. Hoy no, Vinny. ¿Recuerdas cuando el Hotel Corleón era un garito con clase? Tenemos que hablar. Entra. Espera un momento. Antes de hacer nada, escúchame. Es sobre esa chica. ¿Michelle? Sí. No tienes por qué liquidarla. Solo haz que desaparezca. ¿La conoces? Sí. He estado con ella varias veces. Es una buena muchacha, Tom. Quizá no muy lista. Pero no se merece que la frían solo porque le gusta escucharme cuando hablo. ¿Crees que se irá de la ciudad? Cuando comprenda que le pasará si no lo hace. Sí, se irá. Toma 100 dólares. Dáselos. Asegúrate de que se marcha lejos. Vale, Sam. Veré qué puedo hacer. Es lo único. Vete ya. Michelle. Era la que estaba en la carrera, ¿verdad? Tom, esta será la última vez que hablemos de ella. La última. Ya te he pedido lo que quería y me has escuchado. Dejémoslo así. Vale. Mantén la calma cuando llegues al hotel. Ve a dónde tienes que ir y no hagas nada sospechoso. El dueño se cree intocable, pero no creo que te cueste encontrarlo. ¿Algo más que deba saber? No, pero no tardes mucho. Guilloti murió joven. No creo que haya mucho que decir sobre él. Cuando explote la bomba, haré mi parte. Vale. ¿En qué mundo vivimos que la cagas y te mandan al burdel, mientras que yo me quedo limpiando tu mierda en un funeral? ¿Te parece justo? Para mí es solo trabajo. Eres todo un profesional. Esta vez termina el encargo, ¿vale? Hace tiempo que no entro en una iglesia. Seguro que todavía siguen cantando las mismas canciones. La última vez que fui, sí. Eran las canciones que oía de niño. Sí, no me parece. Es muy religioso. Es el funeral, Tom. Eso es todo. Todo el mundo busca apuntarse con las pistolas y liarse a tiros entre las familias. Llegó un momento en que había tantos funerales que dejé de ir a la mayoría. Son un muermo. Pues es una pena, porque siempre vas vestido para la ocasión. Menudo chiste, Tom. Apúntatelo. Gracias. Lo haré. Pero las bodas... Las bodas no son tan aburridas. Iría a alguna. ¿Estás en ello? Supongo. Bien. Porque a Polly ya lo doy por un caso perdido. Ninguna mujer se pega a él, ni bañándose en pegamento. Ya encontrará a alguien. Tom, si está su madre, le daré el pésame a la familia de tu parte. Buena suerte. Igualmente. Buena suerte. No. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. ¡Vamos! Tendrás tu habitación cuando tengas a alguien, antes no. Ay, vale. Sabes las reglas, Toti. Buenas tardes, señor. ¡Uh! ¡Es justo mi tipo! Debo hablar con Michelle. Las únicas chicas disponibles son las que ves. Busca a una que te guste y no montes jaleo. Necesito hablar con el dueño. Diríjase al salón. Viene de parte de nuestros nuevos socios, supongo. Por una próspera y duradera amistad entre el Hotel Corleone y la familia Morello. Usted debe ser el dueño. Recuerdos de Don Salieri. ¡Vamos a la policía! ¡Val! No hay un que le hagan a los clientes. ¡Támenos encima! ¡Se me hagan! ¡Cobriste! ¡Vamos! ¡No tienes alas! ¡Cobriste! 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 No... ¡Por favor! No... ¡No... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Teo! ¡Todos a cubierto! ¡Sin munición! ¡Tengo que recargar! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Buscad! ¡Nos necesitamos! ¡A cubierto! ¡Cúbreme! ¡Qué alco, mate! ¡Buenas noches, capullo! ¡Buscad! ¡Buscad! ¡A cubierto! ¡Largo! ¡Fuera de aquí! ¿Eres Michelle? Aquí has venido. ¿Conoces a un cliente que se llama Sam? ¡Puede! ¡Hay muchos, Sam! ¡Lo conoces! ¡Trabaja para Don Salieri! ¡Quizás le haya sonsacado alguna cosa que otra! ¡Y quizás Don Morelo te haya ofrecido dinero por lo que te cuenta! ¡No! ¡Sam confía en mí! ¡Yo no he dicho nada y él lo sabe! ¡Pues el Don está perdiendo una fortuna porque alguien no es capaz de cerrar el pico! ¡Yo solo estuve de chachara con las chicas de Morelo! ¡No lo hice con segundas! ¡Dile que lo siento! ¡Dile al Don que no volveré a abrir la boca! ¡Shh! ¡Ya lo sé! ¡Lo siento! ¡Lo siento mucho! ¿Tienes miedo? Bien. Que no se te olvide jamás qué es lo que se siente. Ahora sabes lo que es estar con un pie en la tumba. Como vuelvas a asomar tu cara por esta ciudad acabarás con dos balazos en la cabeza. ¿Me has entendido? Da gracias de que Sam sea tan bueno. Vístete. Todo esto va a saltar por los aires. Gracias. Agradecemelo, no volviendo. ¡Aquí! ¡¿Cómo va? ¡Hay un final! ¡Aquí! ¡¿Cómo va? ¡Hay un final! ¡Aquí! ¡¿Cómo va? ¡Hay un final! ¡Aquí! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Venga! ¡A por él! ¡Sin munición! ¡Mirme! ¡Cada un mejor ángulo! ¡Ya! ¡Venga! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Dios! ¡No! Informe de un tiroteo y una explosión en el Hotel Corleone. ¡El sorpechoso escapa por los tejados! ¡Quiero a todo el mundo persiguiéndolo! ¡Subid ahí arriba y traédmelo! ¡Está aquí arriba! ¡En el tejado! ¿Y este qué escabullirías? No le esperamos este recibimiento, ¿verdad? ¡Voy a recargar! ¡Veamos por ahí! ¡No lo esperáis! ¡No se siente! ¡No puedo con él! ¡No! ¡No se siente! ¡No se siente! ¡No se siente! ¡No se siente! ¡Por favor! No sabemos nada del tejado. Parece que lo hemos perdido. Por muy bajo que hayamos caído en la muerte, hallaremos la redención. William fue un pecador, sí, pero también fue un buen hijo, un hermano protector y un amigo fiel. Y por estas virtudes, rezaremos para la salvación de su hermano. Y ahora, uno de los amigos íntimos de Billy quiere decir unas palabras. Gracias, padre. Esto... Solo quiero presentar mis respetos. Billy, nunca te lo dije, pero fuiste como un hermano. He perdido la cuenta de las veces que evitaste que me aparezaran. No sé cómo. ¡Cuidado! ¡Ahí! ¡Es él! ¡Es él que se cargó a Billy! ¡Al suelo! ¡Por favor! Ay, Dios... ¿En qué estaba metido? ¡Aquí! ¡Al suelo, molesto! ¡Pero no te vuelvo, ya! ¡Demos el calor! ¡Aquí abajo! ¡Disparadle antes de que escape! ¡Disparadle antes de que escape! ¡Podrías haber puesto fin a esto hace días! ¡Aquí abajo! ¡Su padre y su madre estaban aquí! ¡Así funciona esta maldita ciudad! ¡Mujerlo! ¡Aquí en el piso de arriba! ¡Sin munición, cometen! ¡Aquí era una mala persona! ¡Lo sé! ¡Pero tú eres un monstruo! ¡Tú tienes la verdad! ¿Cree que disfruto con esto? ¡Alto! ¡Ya basta! ¡Por favor, así no arreglarás nada! ¿Qué has hecho? ¿Profanar la casa de Dios? Eran criminales, padre. Ladrones. Violadores. Asesinos. ¿Y Dios los habría perdonado si se hubieran arrepentido? ¿Cuál de ellos se habría redimido ayudando a los pobres? ¿Quiénes habrían salvado alguna vida? Ninguno, padre. ¡Cabrón! Si tienes algo que confesar, ya estás tardando. ¡No derraméis más sangre! Lo siento, padre. Considérelo un acto de castigo divino. ¡No! 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 ¿Estamos en paz? Sí. Por ahora. Por las molestias, padre. No quiero tu dinero sucio. Pero si el de ellos... está igual de manchado de sangre... con eso bastará para tapar los agujeros de bala... y comprar su silencio. Dígale a la policía... que los pistoleros tenían acento de la costa este. Que no eran de la ciudad. ¿Vale? No mentiré. Pero tampoco les contaré nada. Bien. Dios quiera que no tengamos que volver. ¿Dónde te habías metido? En cuanto entré en la iglesia, sus hombres me reconocieron... y me siguieron hasta la salida. ¿Dónde están ahora? Acompañando a todos estos. ¡Tenemos que irnos! ¡Ha formado un perímetro alrededor de la iglesia! ¡Que no escapé! ¡Aquí era la policía! ¡Aquí era la policía! ¡Aquí era la policía! ¡No soy una camisa! ¡¿Solo tiene ruedas?! ¡Podemos montar otro coche! ¡Pero está por todos lados! ¡Weidio! ¡No me ha podido! ¡No paran de llegar más! ¡Ven sí, ellos te van! A todas las unidades, ha subido un coche. Cogedlo antes de que escape. El día de hoy no ha salido como esperábamos. Lo hemos perdido en el centro. Lo buscaremos. No sé qué has hecho en el burdel, pero la pasma está que trina. Fue un desastre, pero no dejé ningún cabo suelto. ¿Ninguno? No. Ninguno. A todas las unidades, bloqueo en posición. Agentes, se suspende la búsqueda. Repito, retirada. Bien. Los hemos perdido. Gracias a Dios. Me va a costar Dios y ayuda olvidar este día. De que lo digas. Tenemos que volver al bar y escondernos. Sí, tendremos que escondernos durante semanas. Tranquilo, el cura mantendrá el pico cerrado. Morelo estará furioso y Polly y tú estáis limpios por lo del hijo de Guilloti. El jefe estará contento. ¿Qué te pasa hoy, Tom? 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 Gracias otra vez, Sam, por ayudarme. Creía que me había llegado la hora. Sé que tú habrías hecho lo mismo por mí. Así es. Pero cuando estás tan cerca de no contarlo... Joder. Es demasiado... ¿Me lo dices o me lo cuentas? No le des más vueltas. Lo mejor que puedo enseñarte es que no le des vueltas a nada. ¡Cielo santo, Tom! Acabo de confesar un tiroteo en una iglesia. Y eso solo es la punta del iceberg. Podría arrestarle ahora y pasaría lo que le queda de vida entre rejas. Puede. Si es que logra sacar el caso adelante. Pero no sabría nada de Morelo. Eh, perdonad. Acabo de empezar el turno. ¿Qué van a tomar? Dos especiales del día. En más café. ¿Sabes? Mejor trae la cafetera. Vale. De perdidos al río. ¿Hubo alguna repercusión por lo de la iglesia? Lo raro es que no hubo ninguna. Pensé que saliera y untó alguien porque ni siquiera salió en los periódicos. Pasamos desapercibidos siete u ocho meses. La policía se pasaba por el bar y no nos quitaban ojo. Y Frank se enteró de que Morelo contribuyó a la reelección de Guilloti para perjudicar al don. Recuperamos unos libros de cuentas de Morelo. El 33 fue un año muy próspero. El cabrón sabía que estábamos en horas bajas. Aprovechó que estábamos inactivos para virlarnos los negocios. Y era discreto. Unos camiones desaparecían. Algún sustentador se despeñaba borracho por un puente o un punto de colecta cerraba para irse al norte. ¿Y no os enterabais? Yo no. Igual Poli se olió algo. Pero aún con la pasma encima de nosotros sin Morelo al acecho, el dinero seguía llegando. Al don solo le preocupaba que el temporal amainase. Así que lo único que hacíamos era beber y pasarlo bien. Y siempre que iba al bar de Salieri estaba Sara. Fue un buen año. Pero Frank... ¿Coletti, el consigliere del don? Sí, ese. Él nos puso firmes. A mí y a todos. Estáis causando mucho revuelo en la ciudad. Sí, anoche tuvimos pelea. No es para tanto. Las trifugas de bar me dan igual. Lo que me preocupa es la imagen que dais cuando invitáis a una ronda. En algo habrá que gastarse la paga. Pues apuesta en las carreras. Invita a una chica al teatro o invierte en cualquier cosa. ¿Quieres que sea como esos de Wall Street? Los guasa, Tommy. Si te enseño cómo funciona todo, no es para que la cagues. ¿Has tenido perros, Tom? Claro. De niño, tuve un cachorro. A los ocho o nueve años antes de emigrar de Sicilia, tuve una preciosísima cirneco de lenda. Parecía un galgo. Era rápida como ella sola. Y conocía al don. Empezamos a organizar carreras. Nos apostábamos calderilla y balas de rifle. No había perro que le diera alcance. No perdía jamás. Hasta el día que lo hizo. Solo nos jugábamos una navaja. Pero el don se cabreó mucho. Ya estaba mayor. No. Dreñada. Se puso en celo, salió del patio y se tiró a todo chucho que vio. Tú eres igual, Tommy. Cada vez que te pavoneas con el dinero, eres como una perra en celo que todo el club quiere trajinarse. Y una vez jodido, ya no nos sirves. ¿Te ha quedado claro? Como el agua. Bien. Porque ahora debes pensar en tu futuro. Mira, Polly no da para más. Es el más indicado para zurrar, pero no tiene luces. Sam es leal, pero carece de visión. Pero Tommy... Tú podrías ser el amo de esta ciudad. Vaya. Te lo agradezco, Frank. Y dime... ¿Qué pasó con la perra? El don quiso ahogarla. Le partí la nariz. Puedes dejarme aquí. Saluda a Sara de mi parte. Saluda a Sara de mi parte. En ese momento, podía llamar. Ah, Tommy. Frank ha dicho que quiere que lo esperes en el garaje de atrás. Creo que tienes tarea. Gracias, Luigi. Sara va a traer algo de comer. Está cocinando. ¿Con la que cae? Es un encanto. Nos vemos mañana, Luigi. Desde luego. Hace años, cuando el jefe aún estaba con Pepone. Gracias por esperar. El don y yo hemos tenido que repasar las cuentas del mes pasado. Nada. Hoy, ¿qué toca? Quiero que tú ayudes a Sam y a Polly con un cargamento que llega esta noche. ¿Es de caridad? Viene de Canadá. ¿Dónde tengo que ir? Sam se reunirá con unos amigos del norte en una canaca. Y Polly supervisará los camiones que introducirán la mercancía. Quiero que le acompañes. Cuatro ojos ven más que dos. Haz que todo vaya como la seda. Vale. Coge un coche de Ralphie y encuentra a Polly en el almacén. Él llevará armas por si las necesitáis. Claro, Frank. Descuida. Bien. Traed el whisky sin percances, Tommy. Ya hay una caja reservada para el don. Sí. Lo quieres, es... no, no, tuyo, Tommy. Gracias, Ralph. Lo de los Tiago. No. No. Oado. Hay que river. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no, no. Sam debería estar esperándonos, pero no le veo. Esto pinta mal. Que no se te pongan tan pronto de corbata. Se habrá guarecido de la lluvia. ¿O habrá acatado la mercantil. ¿O habrá acatado la mercancía? Eso lo despertará. No aparece. Vale. Vamos a por él. ¿Cómo el mamón? ¿Cómo el mamón se haya cogido una tajada y me esté arruinando el traje nuevo? Te juro, te juro que lo mató. Toma. Por si Frank estaba en lo cierto. Voy a por los chicos y a cantarles las cuarenta. Ahora, tú adelántate a ver qué pasa. Ahora nos vemos. Aquí hay alguien esperando. No sé para qué pagamos al tipo por cuidar de esto, ni se molesta en labrar. No me da buena espina. ¿Quién dispararía a un perro? Esto está abandonado. ¿Dónde cojones te has metido? Eh, amigo. Dios. Suelta el arma. Vosotros primero. No tenemos tiempo para esto. Lo siento amigo, habrá que hacerlo por las malas. Muy bien. ¡Venid aquí! ¡Lo tengo arrinconado! ¡A cubierto! ¡Del café! ¡No me lo he creído! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Suscríbete! 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 se gastan. Los polis de Lost Heaven son unos mierdas a su lado. Vale. Registramos la granja. Encontramos a Sam y nos largamos. ¿Alguien más? Vamos a por ellos. ¿De acuerdo? ¡Sam! ¡Sam! ¿Dónde coño estás? ¿Quieres bajar la voz, Polly? Tienen un disparo en la nuca. Los habrán ejecutado. ¡Qué desgraciados! Vamos, Tom. Sam está muerto. ¡Sobre a morir! ¡Mírate en cada edificio! ¡Sam puede estar en cualquier sitio! ¡Sobre a morir! 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 ¡Sombre a morir! ¡Sombre a morir! ¡De man路! Demasiada sangre. ¡Mira, un patadón! ¡Les ha recuerdos a sacerrón! ¡Te vac解anos a sacerros! ¡Gracias! 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 ¡Venga, muchachos! ¡Avancemos! ¡Seguidme! ¡Joder! ¡Qué canto! Quedaos y cubridnos las espaldas. Si veis que alguien se acerca, os lo ventiláis. Menos a nosotros. ¡Boli! ¡Sabi! ¡Joder! ¿Qué te han hecho? Me dieron de lleno. ¡Dios mío! ¡Cuánta sangre! ¿Puedes andar? No. Me temo que no. Vale, vale, vale. Aguanta aquí. Voy a poner el camión y te llevamos al médico. ¿Eh? Te vas a poner bien. Tommy, quédate con él. Ahora vuelvo. No tardo nada. Vale. ¡Joder! Eh, no pasa nada, Sam. Nos hemos visto en peores. Sí. Yo te digo. ¿De dónde han salido todos estos? ¡No, no! ¡No, no! ¡Liquídalos, Tom! ¡Liquídalos, Tom! ¡Venga, cubrisa! ¡Toma! ¡No! ¡Cárgate, los dos! ¡Soy un rebueno! ¡Me tengo enfilado! ¡Joder! ¡Crasco de sitio para palmar! ¡Ah, maldita sea! ¡Suben por las escaleras! ¡Ayúdame, Tom! ¡Aquí estoy herido! ¡Joder! ¡Cómo duele! ¡La madre que...! ¿Dónde está el puto camión? ¡Mierda, la policía! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Claro! ¡Dónde está! ¡Venga! ¡Apúrense! ¡Maldita sea! ¡Que no se muerde! ¡Aquí arriba, Tom! ¡Oh, Dios! ¿Ton y Don y también? Sí. Vaya escabechita. ¿Y Sam? Bueno, las mismas. Voy a poder. Estate atento. Venga, Sam. Nos vamos a casa. Necesito un médico, Poli. ¡Que está con los ojos! ¡Acuánto! Vale, vale. Te tengo, te tengo. Bien. Vale, vale, vale. ¡Vale! 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 ¡Poli! ¡Tenemos visita! Vale, sube. Estoy contigo, Sam. Tienes munición y una Thompson por ahí detrás. ¡Si se nos ponen detrás, envíalos al infierno! ¡Pero no dejes que nos adelanten! ¡Pero no dejes que nos adelanten! ¡Menuda mole tenemos detrás! ¡¿De dónde hostias han sacado ese camión?! ¡¿De dónde hostias han sacado ese camión?! ¡Tal es lo tuyo! ¡Sí! ¡Ha muerto! ¿Crees que estamos a salvo? ¡Y tú! ¡Vienen más! ¡Dulces sueños, mamón! ¡Nos gusta, cabrones! ¡Nuestros amigos tienen lío! ¡Poli! ¡Nos tenemos justo detrás! ¡Poli, acelera! ¡No puedo pisarle más! ¡Los hemos perdido! ¡Dos coches, patrulla! ¡Vienen más! ¡Están pegados, Tom! ¡Sigue jodiendo por el blanco! ¡Falazos! ¡¡¡Ah, joder! ¡¡¡¡Se están acercando!! ¡¡¡¡Se están cerrando!! ¡¡¡Están pegados, Tom!! ¡¡¡Con persona, cabrones!! ¡Suscríbete! ¡Ya va! ¡Sam! ¿Estás bien? ¡No hay problemas, Sam! ¡Más de aquí! ¡Oli! ¡Tenemos que irnos! ¡Ese trastopo! ¡Poli! ¡Venemos allá! ¡Yo también! ¡Se construye esto! ¡Mierda! ¡Espera a que recarguen para disparar a la torreta! ¡Están recargando! ¡Dispara! ¡Ahora! ¡Están recargando! ¡No! ¡No recargues que nos disparen! ¡Ahora, Tommy! ¡Cierta a brindar! ¡Destruye el blindaje del parabrisas! ¡Tengo una idea! ¡El parabrisas! ¡Apunta al parabrisas! ¡Pone la bomba! ¡La de Pablo! ¡Poli, hay que despistarlos! ¡No hay tiempos! ¡Ya está! ¡No hay tiempos! ¡Ya está! ¡No hay tiempos! ¡Ya está! ¡No hay tiempos! ¡Vale! ¡Hemos llegado tom! ¡Saca, Sam! ¡Yo iré a despertar al doctor! ¡Sam! ¡Sam! ¡Lo logramos! Estamos en el médico. Ya te debo tres. ¡Polly! ¿Qué coño haces aquí tan tan... Hola. Buenas noches. Siento despertarte, pero... Hemos tenido un problemilla. Venimos con un herido. Está bien, pasar. Sí, gracias. Vale. Me quedaré con Sam. Tú lleva el camión de vuelta y listo. No, esperaré. El doctor ya se ha metido en faena. Es una tontería quedarnos los dos. Vete, Tom. Estaré bien. Sí, de acuerdo. Oye. Lo has hecho bien. Nuevamente. No. Sí. Nuevamente. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Joder! ¿Pretenden llevárselo fuera del estado? ¡Joder! Lo pinta bien. ¡Joder! 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 Toh. Frank, el don me envía. Me lo imaginaba. Siento que tengas que ser tú, Tommy. ¿Algún mensaje para él? Que ojalá me hubiera librado, pero al final Morello vino a por mí. No pasa nada. Podéis salir. El trato con Morello es sencillo. Los libros de contabilidad del don a cambio de nuestras vidas. ¿Se los has entregado ya? No soy tan estúpido. Están a salvo. Morello necesita esto. Abre una caja de seguridad en el gran Imperial Bank. Le dije a Morello que solo se la daría cuando la avioneta estuviera lista. Sus hombres la recogerían antes de despegar. Los he matado. Que suban a la avioneta. Vamos, March. Alice, subid a bordo. Frank, ven con nosotras. Ahora no, cariño. Poneos el cinturón. Tommy y yo tenemos un asunto serio que discutir. ¡Pero Frank! Sube a la avioneta, March. Por Alice. Por mí. Subid a la maldita avioneta. ¿Ya te han pagado? Sí. Pues aquí tienes más. Llevarás a donde quieran ir. Sí, señor. Gracias, Tom. Joder, Frank. ¿Por qué no nos pediste ayuda? Solo quería salir. Fuese como fuese. Estoy cansado. De mentirle a mi mujer. De tener que mirar debajo del coche cada vez que salimos. Cansado de esperar. En día en que el don quiera liquidarme. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Merece respeto, Enio. Tal vez. Pero no puedo dejar de mirar esa lápida con el nombre de su hijita. No hay derecho. Mira esas casas, con su jardín, sus vallas blancas. El sueño americano, ¿eh? ¿Qué, Tommy? No hay justicia por su amigo. No hay justicia por su amigo. No hay justicia por su amigo? No hay justicia por su amigo. Tommy, Tommy. Tommy, si te topas con Watkins, no te lo cargues, no nos conviene. Por supuesto. Por supuesto, jefe. Buona fortuna, ragazzi. Tommy. Tommy. Tommy, Angelo. No. 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 El jefe me lo contó. Okey, por favor capisce. Trazemos un estú sardín e un törciunaiado, senzularme pensarme ni a ver libre. La chaschaforte la red del guillo nad destination, en primerblié, tus rammin anticipé de tiempo y la sa solturde a míba. Y la chaschaforte c'avra decir ch studying. Sí . Me parece que va a ser una noche larga para los dos. Minya. Vale, me toca. Haz lo que yo, que no te atrapen. Sí, tienes que ser cauto. Forte, sí. Faccio... yo. Aprile la caja fuerte. Aprile la caja fuerte. Dios. Vale. La radio. Escuchemos la radio. Perfetto. La radio. Ecco. Ce la hacemos gioco. Eh... ehm... Passato... ...o muro. O giardino. O giardino. Dov'also verini. Oh... Un laberinto. Sí, o giardino intorsionato. Quédate aquí. Me ocuparé de los guardias. No sabía. Inamericano ya tiene... Ya. Qué ganas de tener una noche libre. Por favor, con un saludo se ha roto. No sabía, voy a tener... ...lo y se ha roto. Un saludo, la tarjeta se ha roto. Por favor, con un saludo se ha roto. ...canko. Ah, qué ganas de tener. Ah, qué ganas de tener. Ah, qué ganas de tener una noche libre. Ah, qué ganas de tener. Ah, qué ganas de tener una noche libre. 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 No hay nada detrás. Ah, qué ganas de tener una noche libre. Delicioso. Hay otro aquí, Salvatore. Seguro que está tras uno de estos, Salvatore. Ah, qué ganas de tener una noche libre. Ah, qué ganas de tener una noche libre. Ah, qué ganas de tener una noche libre. Ay, qué ganas de tener una noche libre. Buen trabajo, escúseme Ya me ha hecho la alarma ¿Qué? ¿Cómo ahora se va a foco? Da igual, vamos, tenemos que salir de aquí ¡Va y dietro, dietro! Tienen que estar arriba Está en el estudio ¡Matarlo! ¿Te has acojonado ya? ¡Lo tengo, por aquí! ¡Cúbreme! ¡A cubrirlo! ¡Oh, madre! ¡Ya detengo! ¡Voy a recargar! ¡Está bien! ¡Se convierten! ¡Salvatore, espera! Yo me encargo ¿Lo habéis oído? ¡Me cuido! ¡Hijo de puta! ¡Como no! ¡Gilipollas! ¡Mierda! 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 A todas las unidades, se han oído disparos. Respondan. ¡No! ¡Bichachama! ¿El coche dices? Por fin te entiendo algo. ¡Arrimínate, chombe! ¡Hala! ¡Se se mira el Yismir! Que sí. No sé lo que me dices, pero sí. Vale, sí. Salvatore, ¿dónde te lle... Salvatore, ¿dónde te llevo ahora? ¿A casa? Sí. ¿Dónde tu casa? Eh... Sesta y... en Mápol. Bien. Allá vamos. Salvatore, ¿por qué? ¡Gracias! Tom, te voy a decir una cosa. A nuestro próximo trabajo, pienso yo a Cachafoglio, ¿lo entiendes? Capisca un cimurio en esta villa. Y te golpeas solo tú. E para la antigua de siciliana. El respeto a nuestra tierra. Es como hablar de un mecán. Un saggio. Ma minchia, te lo voy a decir. Un l'affare mai chío, ¿eh? Mai chío. Vale, vale. Claro. Buenas noches. Adiós.